Vamos a bailar la sacualpa Cumbia, cumbia El sentimiento y el sabor Grupo Los Ángeles Oñeros Vamos a bailar Escúchala Ajá Cumbia, 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 cumbia Para que la bailen y la gocen Vamos a bailar los barrios Mi banda patrochera El sentimiento y el sabor Vamos a bailar Grupo Los Ángeles Oñeros Yes, 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 yes Cumbia, cumbia Mis echadas caminas Fantoche Ahora Un homenaje Para que la bailen y la gocen A todos Los sacualpa guerrero Los sacualpeños Toda la organización Cumbia, 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 cumbia Puro niño malo Puro niño malo Puro niño malo Pura gran familia Pura gran familia Fantoche 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 Regresar Para la viejita Tv Ajá Cumbia Vamos a bailar Cumbia La relación de sacualpa guerrero Tierra sagrada Llena de dicha Y a su gente Aquí le cantamos Dios mío Fantoche Nacer y nos deudir Mariano de Balsando Y de sus tibes Vamos a remortar Alex Sofío U.R.O. Joddy Miguel Para que pongan sabor Fantoche El carnalito 26 Super Diablito Puro carnalito Bitsmer Puro carnalito Puro carnalito Puro carnalito Pura 26 Pura batice Cheque Puroya Liker Destroyer Venga esta mañana Joker Alamar Rosendo Tímidos Los que faltan Siempre Fantoche Y todas mis copies Diecinueve El Tlampa Hidalgo Toluca San Luis Potosí Cucu Cucundia Quince de mayo Nos vemos Con la gente Para publicidades Alex Sofío Publicidades Rami González Quince de mayo Nos vemos En Tijuana Discutibles del sabor Baja California Y Fantoche Vamos 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 Fantoche Ajá La vinieron a gozar Vamos 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 A bailar Vamos Niñas Vagas Carnalitos Esa progresita Fantoche Ya llegaron Una cumbia Ajá Venga Cucu Cumbia Fantoche Bailando Cheleando Cheleando Y cotorreando Desde Sacualpa Cacahuatepec Allá en el Bronx Allá en Pino New York Como dice Laker Vivo 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 Cumbia La grito de guerra La organización Díos Díos Bajos 22 Skipper S-Buster Raider El Toki Toda la gran familia mexicana Un saludo Para Rosendo El famoso Zaroide Vamos A bailar De parte del techo Dice Mister Checa Llegaron Díos Vavos El famoso Buster La organización Díos Vavos Señora Hola Toda la vigente De Sacualpa Gran familia mexicana La 22 Mr. Raider Es de Drácula Spocky Gaster Cumbia Viene el Cateroso El señor de Aguatepec Puebla Ahora Mr. Changa Cumbia You good Toda La 26 Gran familia Niño humano Toda la 22 Niño malo Vamos a cantar Niño malo 22 A Aguatepec Pueblo Garralito 26 Garralito a Aguatepec Pueblo Toda la 26 Échame pa' atrás Échame pa' atrás Un poquito Por favor Cumbia Sacualpa Guerrero Siempre con los reyes Del éxito El feo de feo Candeloso papá Jequito TV Mañana aquí nos vemos Celebrando la virgen de Guadalupe Es mi compadre Sonido Fantoche esta noche Sacualpa Guerrero De acá a Aguatepec Toda la City Es mi compadre Rami Jockey Enel Saki Estrellita Aquí es el éxito Las que toman solas Tomas alas Pantochazo mi niño Niño malo Una gran familia Una gran familia Toda la N M M S Hasta ahí Bueno Muchas gracias A mi compadre Sonido Fantoche Mañana Aquí nos vemos Desacemos